Nicaragua a la fecha posee 12 especies de aves que están en peligro crítico de extinción y a nivel global son 8 según ambientalista Marvin Torres, donde la pérdida de hábitat refleja una de las causas principales de la extinción. Pero eso no son amenazas en Nicaragua, porque en el caso por ejemplo del perico frente naranja hasta hoy en las ciudades, son amenazas a nivel global, solamente que al estar presente en el país se pretendería que haya cierto control y protección sobre esas especies por los acuerdos que se firmaron con CITES y con la OICN. El caso de Nicaragua es un buen número, por lo menos a nivel de peligro crítico son 12 a nivel nacional y a nivel global creo que andarán por unas 8 por ahí más o menos. ¿Cuáles son? La más emblemática son la lapa verde, el quexal, el aguilarpía, el pájaro campano o pájaro rancho que se le llama, también está la, a ver que otra especie, está este chocoyo que les mencioné, la lora nucamaría y a nivel nacional pues nosotros tenemos al sanatillo nicaragüense que sabemos que por estar bien en la costa del lago y con esto la variabilidad climática lo afecta mucho ese movimiento. Torres también destacó que la llegada de aves migratorias al país son parte del equilibrio del ecosistema. Aves migratorias son parte del equilibrio de los ecosistemas porque aunque le llamamos migratorias realmente son residentes, dicen que es un término un poquito anglo pero se les dice residentes de invierno porque aunque es el invierno boreal ellas residen en los trópicos y se quedan a vivir aquí así que realmente son tanto nuestras del sur como del norte. Entonces estas aves son parte vital del equilibrio de los ecosistemas, muchas de ellas son insectívoras, lo cual es importante para el equilibrio de las comunidades de insectos, obviamente, eso es desde el punto de vista. Y desde el punto de vista de muchas otras cosas como lo que sería la distribución de las especies, ellas representan un papel importante para muchos ecosistemas desde el punto de vista también de depredadores. Son parte del ciclo y la cadena básicamente, es como un ave cualquiera más. Año con año Nicaragua se convierte en el hogar temporal de decenas de especies de aves que se refugian en el país y abandonan su hábitat natural por los fuertes fríos de invierno. Noticias 12, Darlen Tellez.